Tú eres como eres, yo soy como tú. Tú eres la llama que ha encendido tanto amor. Yo me siento atado, beso entre tu piel. Y tú, tú te has amado y te vas. Y ahora qué, a dónde vas, amor, a dónde vas. Necesito de tu cuerpo, necesito de tu amor. Y ahora qué, a dónde vas, amor, si tú lo hicieras. Cuando vayas, nos volvemos a encontrar. Y ahora qué, a dónde vas, amor, a dónde vas. No digas gracias, gracias, digo yo, tú me has enseñado que el amor es más que el amor. Amor, ¿a dónde vas? Amor, ¿a dónde vas? Si por tu cuerpo necesito de tu amor, ¿a dónde vas? Amor, si quisieras, vayas nos volvemos a encontrar. Amor, ¿a dónde vas? Amor, ¿a dónde vas? Necesito de tu cuerpo necesito de tu amor, ¿a dónde vas? Amor, si quisieras, vayas nos volvemos a encontrar. Amor, ¿a dónde vas? Amor, si quisieras, vayas nos volvemos a encontrar. Amor, si quisieras, vayas nos volvemos a encontrar.